Es muy importante, sí, yo creo que esto debió verse hecho siempre porque se está tomando en cuenta la opinión, la voz de todas las personas. Al hablar de todas las personas estamos involucrando a toda la parroquia porque en la mesa que hemos tenido ha sido la participación de las personas de algunos sectores de esta localidad. Por lo que se ha podido conversar, la prefectura tiene un campo muy amplio, está enfocado sobre todo en el turismo, mejorar la cuestión de agua, básicamente eso, pesca y hasta donde puedan llegar los recursos, ampliar la cuestión del agua y el cantarillo.